Hola que tal, están escuchando las mejores mezclas de DJ Ventura y nosotros somos... Ligado Podré andar por mi camino, me podré perder Podré encontrar una aventura en otra mujer Deberá matarme otra mirada en algún momento Pero a tu lado amor Volveré Pero a tu lado amor Volveré porque me faltan fuerzas y me faltas tú Volveré porque me faltan todos y tu compañía Porque muero de melancolía Porque aún es tiempo todavía Por todo lo que quiero Volveré Volveré porque me faltan fuerzas y me faltas tú Volveré porque me faltan todos y tu compañía Porque muero de melancolía Porque aún es tiempo todavía Por todo lo que quiero Volveré Música 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 ¿Quién será? La dueña de sus bellos ojos Y me miraba de repente Y me miraba de repente Esperando que yo la sacara a bailar ¿Quién será? Música 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 Ella hace que recorre un hormigueo lentamente por mi cuerpo Música Y a mi corazón Música 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 Cuanto tiempo tarde llega que yo la espero Quiero confesarle que mi amor por ella crece aquí en mi pecho Y me vuelvo loco, 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 que me duele el poco Pensaré que le diré, ya mirarla otra vez Se me olvida todo Y me vuelvo loco, 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 que me duele el poco Pensaré que le diré, ya mirarla otra vez Se me olvida todo Y me vuelvo loco, 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 que me duele el poco el canto. Eres el hechizo de una linda flor que a la luz del sol puedo ver y al cielo agradecer por tanta felicidad. Siempre que te veo siento que las cosas son más bellas, más hermosas. Porque tú cuando me das tu amor es feliz mi corazón. Y en el verde parquecito donde aquella tarde estabas fijeras tú lo que siempre soñé. Eres lo que más yo quiero, la muchacha que me quiere y por eso hoy tendré la dicha de tu amor. Porque yo siempre que te veo siento que las cosas son más bellas, más hermosas. Porque tú cuando me das tu amor es feliz mi corazón. Y en el verde parquecito donde aquella tarde estabas fijeras tú, lo que siempre soñé. Eres lo que más yo quiero, la muchacha que me quiere y por eso hoy tendré la dicha de tu amor. Porque yo siempre que te veo siento que las cosas son más bellas, más hermosas. Porque tú cuando me das tu amor es feliz mi corazón. Es feliz mi corazón. Es feliz mi corazón. Es feliz mi corazón. Es el amor es feliz mi corazón. Es feliz mi corazón. Es feliz mi corazón. Y te veo, si te veo seres indispensables. Dicen que el amor de verdad Si te pega todo ilumina Hoy se encuentra en la oscuridad Y un tequila doble se va Para no sentir las heridas Dicen que el amor es muy fuerte Y ella débilmente Rompe los retratos de la relación Dicen que el amor es paciente E irónicamente El tiempo cambió su destino Dicen que el amor de verdad Si te pega todo ilumina Hoy se encuentra en la oscuridad Y un tequila doble se va Para no sentir las heridas Dicen que el amor es muy fuerte Y ella débilmente Rompe los retratos de la relación Dicen que el amor es paciente E irónicamente El tiempo cambió su destino soñe en la oscuridad Oh, ay, ay Música Cuando vas a entender, mujer, que solo juega contigo Y vuelves a caer sabiendo que quiero ser más que amigo Que todavía lo quieres, que si te quiero esperes Pero que ya no puedes, seguir hablando conmigo Es cierto que me duele, que a él tú lo prefieres Y mis amaneces, son un poco más fríos Y yo me ha vuelto este dolor Pero me está matando Él solo imagina que hoy a él Lo estás acariciando Y no es que no sepa perder Me sigue atormentando No sé si sea más loco en tu poder Pues yo estaré esperando Música Y yo me aguanto este dolor Pero me está matando El solo imaginar que hoy a él Lo estás acariciando Música Y no es que no sepa perder Me sigue atormentando Música No sé si sea más loco en tu poder Música O él O él yo estarte esperando Música Abierto Música Tanto bares en esta ciudad Música Después de tanto sin volverle a hablar Música Que inconveniente Música 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 Que me hace falta Que yo la sigo extrañando Pero que no tengo pa' cuando Dejar de odiarla Que trago tan amado Perderla y volver a encontrarla Entre recuerdos me fui ahogando Cuando ella se me fue acercando No supe si ignorarla o besarla Ay, volví a tromparme Esa obsesión Volví a toparme a mi ex Yo que ya no quería verla Y ella se me vuelve a aparecer Al tenerla frente a frente Yo me paniqué Pues cómo esconder Si aquí en mis ojos se ve Que aún la sigo amando Que me hace falta Que yo la sigo extrañando Pero que no tengo pa' cuando Dejar de odiarla Que trago tan amado Perderla y volver a encontrarla Entre recuerdos me fui ahogando Cuando ella se me fue acercando Cuando ella se me fue acercando No supe si ignorarla o besarla Vine a toparme a mi ex No supe no Pero que ella se me fue acercando Ahogando